Ya sea por realidad o por chiste, la palabra latinoamérica se suele pronunciar después de la palabra emigrar. Cada persona completará en su mente si eso tiene más de broma o tiene más de en serio. Pero independiente del meme, emigrar de tu país de origen es una aventura de crecimiento personal y del mundo como ninguna otra. Es verdad que dejar atrás a la familia, a los amigos de la infancia y muchas veces el idioma materno hacen que esto sea casi imposible. De hecho, muchas personas esgrimen usualmente estos argumentos para decidir nunca jamás emigrar. Pero a pesar de eso, la idea de abandonar territorio nacional sigue siendo seductora para aquellos que quieren descubrir una nueva cultura. Personas, paisajes, historia... Para todos aquellos que piensan quizás algún día en comprar ese boleto de ida, les traigo algunos consejos para que su viaje sea lo más placentero posible. Antes de comenzar, respóndeme una pregunta muy sencilla para saber con qué ánimos comenzamos este video. ¿Considerarías algún día emigrar de tu país de origen? Si la respuesta es sí o si la respuesta es no, cuéntame el por qué, esa es la parte más interesante. Recuerda darle un like a este video y suscríbete para continuar con nosotros. Comencemos. 8. Ten claro a dónde vas a llegar. Este consejo parece demasiado básico, pero por tan obvio la gente no lo menciona. Antes de emigrar, es necesario considerar todos los aspectos que te podrían jugar a favor o en contra durante tu viaje. Cosas tan básicas como el clima, las oportunidades laborales para tu trabajo en específico y el acento son cosas demasiado importantes. Un angloparlante, por ejemplo, que aprende español neutral y viaja a vivir a Chile, prácticamente va a tener que aprender un nuevo idioma. Lo mismo pasa con un hispano que aprende inglés y se va a vivir a Escocia o a Cork en Irlanda. Las costumbres también son distintas, incluso dentro de los mismos países, dependiendo del pueblo o la ciudad a la que tú vayas a llegar. Por lo que no basta con una investigación genérica del país, tienes que meterte específicamente en el tema. La economía del lugar, la salud, las leyes, eso no se puede improvisar, lo tienes que saber antes. Si ocurre que tienes hijos en ese país, ¿sabes cómo incluirlos dentro del sistema educativo? Todas esas cositas pueden parecer menores, pero si no se revisan, pueden retrasar de manera importante nuestra adaptación en ese nuevo país. 7. Ahorra para 5 meses sin trabajar. A no ser que te vayas con trabajo, lo más posible es que pases un tiempo siendo cesante. Esto por dos razones. Primero porque tienes que conocer el lugar, adaptarte medianamente y dar un margen para que te contraten, evidentemente. Y segundo porque te van a pedir papeles y documentación en tu nuevo trabajo que solamente vas a poder tener cuando estés viviendo en ese país. Un currículum adaptado al idioma de ese país lo puedes tener adaptado de antemano, pero muchas veces te piden un número de teléfono fijo de ese lugar o una dirección. Viajar con ahorros que te cubran como mínimo 5 meses te va a permitir estar mucho más tranquilo, y además te permitirá tiempo para aceptar un trabajo que realmente te acomode y no el primero que llegue. 6. Ten un colchón de emergencia. Si en este preciso momento te pasara lo peor del mundo, tienes la certeza de que tu familia y tus amigos estarían ahí para ayudarte. En el caso de tener algún problema económico, puedes pedir plata, puedes buscar auxilio, siempre hay una alternativa cuando estás con los tuyos. En el peor de los casos, te quedas a dormir en el sillón de alguien y bueno, aguantas ahí un tiempo. Esa red de protección hace que tengas un mínimo de caída que es muy difícil de traspasar, pero en otro país eso no existe. Por eso muchos dicen que la verdadera independencia no se consigue al salir de la casa de los padres, sino al emigrar. Considerando esto, es completamente necesario que te armes un colchón económico, vale decir, tienes que tener capacidad de ahorro. Adapta tu vida ya todo lo posible para poder idealmente ahorrar todos los meses un 20% de lo que ganas. Y obviamente, independiente de si estás trabajando ya, es necesario que tengas una cantidad de dinero suficiente para mantenerte en caso de accidente o de cualquier eventualidad. Suena brutal porque uno no espera que le pase eso, pero siempre es mejor prevenir. 5. No te compres una casa durante el primer año al menos. Si viajas con una buena cantidad de ahorro porque estás decidido al 100% a emigrar o en ese lugar las condiciones para comprar un hogar son favorables, aguántate. Resiste la tentación de hacerlo por lo menos durante un año. Sobre todo si no conoces el país, entonces de lejos la mejor opción es arrendar, por varias razones. El arriendo te ayudará a no comprometerte de manera definitiva con un barrio, pero vivir ahí y desarrollar tu rutina ahí. Esto te va a permitir tener un acercamiento de la rutina diaria con el lugar y tener información que no tendrías simplemente viendo un mapa. Cosas como supermercados, métodos de transporte, parques, colegios, hospitales, etc. Todas esas cosas, incluso la gente del lugar, que te pueden caer bien o te pueden caer mal, solamente las vas a descubrir desarrollando una rutina en ese lugar. Y en caso de que algo no te guste o no te convenza al 100%, el arriendo, pum, te permite moverte sin mayor complicación y adaptarte a un lugar que sí te guste. Otro punto a favor del arriendo durante el primer año es que es bastante posible que tu trabajo definitivo no sea el primero que encuentres, por lo tanto eso te permite girar alrededor del trabajo y moverte fácilmente. Cuatro, no seas cuadrado con los tiempos. Cambiarse de país es una tarea mayor que implica tiempos holgados. Es necesario que comprendas que todos los tiempos que tú estás considerando para todas las cosas, eventualmente se van a retrasar. Las burocracias existen en todo el mundo y para eso hay que tener paciencia. Por lo mismo, hacer las cosas en los tiempos justos es una muy mala idea. Tiempo y paciencia, mis hermanos. Tres, conoce el sistema de salud. Sí, yo sé, a nadie le gusta hablar de accidentes, pero es necesario. Si te estás mudando por trabajo, lo más posible es que tu empresa vea todo el detalle que tiene que ver con salud, pero si lo estás haciendo por cuenta propia, lo tienes que investigar. ¿Este nuevo país tiene un sistema de salud universal suficiente que te permite cubrir costos en caso de que te pase algo? Si la respuesta es no, entonces tienes que contratar un seguro de salud. La salud es algo que se valora cuando no está y siempre faltan los momentos más inoportunos. No cometas el error de ahorrar en lo equivocado. Dos, mantén una mentalidad flexible. Lo más probable es que tus expectativas con respecto a este nuevo país no estén del todo correctas porque tu mente está llena de sesgos. Puede que la gente no sea tan simpática, que la economía no sea tan galopante como te dijeron en la tele o que la comida no sea tan rica. Independiente de lo que termine por no ser, considera que es muy posible que en algún momento te lleves alguna decepción o que las cosas sean un poco más complicadas de lo que tú imaginaste. Es necesario que al momento de subirte a ese avión, consideres todo lo que podría ocurrir y lo abraces aceptándolo y lidiando con eso. Tienes que tener una mentalidad resiliente. Y siempre recuerda que el tiempo lo cura todo, pero también lo adapta todo, así que paciencia porque se puede. Uno, asume el shock cultural. Parecido al anterior, pero con una pequeña gran diferencia. Puede que las cosas sean tan geniales como las imaginaste, pero shock cultural va a haber. Es literalmente imposible que en otro país, por muy parecido que sea al tuyo, todas las cosas se hagan exactamente igual. Es imposible, viejo. Desde caminar por el otro lado de la calle, hasta relaciones interpersonales distintas, pasando incluso por una cultura basada en principios diferentes, pueden ser algunas cosas que te sorprendan. En este caso es bueno tener y llegar con una mentalidad de absorción y de aprendizaje. Tienes que entender que estás ingresando a una cultura y por lo tanto a una cosmovisión del mundo completamente o parcialmente distinta, y eso es harto decir. Es buena idea ingresar de manera respetuosa, absorbiendo, entendiendo, aprendiendo, pero disfrutando. Es verdad, puede ser difícil, pero si fuera fácil, no sería una aventura, sino solo un paseo. Espero que te hayan gustado estos consejos, cuéntame aquí abajo desde qué país nos estás viendo y cuídate que estás bien. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.